Hola a todos, soy Elena de Engadjet y en estos momentos estoy en el stand de Panasonic para conocer un poquito mejor a la nueva cámara de acción de la casa, la HX-A100. Como podéis ver aquí se trata de una cámara que se monta sobre la oreja y tiene como una especie de sistema de sujeción hacia la otra. Aquí tenemos la unidad principal, vamos a sacarla de aquí, le ponemos el botón de encendido para grabar, de la señal wifi, el de bloqueo, el cable de conexión y aquí en este huequecito, aunque venga tapado por un trocito de celo, tendríamos la ranura para tarjetas SD. La cámara, que no lo he mencionado, es capaz de grabar en alta definición a Full HD y luego retransmitirlo de manera inalámbrica al dispositivo que queramos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo está retransmitiendo la señal con este tablet. Y bueno, más allá de esto, la cámara cuenta con certificaciones para resistir polvo, agua y hasta prácticamente lo que le echen. En esta otra vitrina de aquí tenemos una buena colección de accesorios, como trípodes, una barra para la bicicleta, un casco. Y aquí tenéis las justificaciones. ... Bueno, pues ahí lo tenéis, esta es a grandes rasgos la nueva cámara de acción de Panasonic. Desde aquí, desde eso están en el test 2013, os mando un saludo. ¡Hasta la próxima!